No se pueden perder el tercer programa de Ecuador Fans Porque tendremos a unos invitados muy especiales El club de fans de Demi Lovato Así que no se lo pierdan Que son los fans club de Every Lavin aquí en Ecuador Y también contamos con la presencia de David Vargas Fanático a muerte de Every Lavin ¿Cómo estás?